Tengo tremendos jugadores, tremendos invitados. Vamos a tratar de entender un poquito en qué está la ley corta de ISAPE, porque cada vez estamos más perdidos. Junto a nosotros, presento el batallón que me acompaña cada noche, el ejército de Sin Filtro. Pancho Orrego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalo. Vengo un poquito hiperventilado, más habitual de los normales. Lo siento, le digo al tiro, que es un poquito muy ventilado. No me calza, no me calza. Es que ayer no vine. Y vi el programa entero, porque yo soy un fanático de Sin Filtro. Si no estoy acá, estoy detrás de la televisión, viendo el programa. Y tenía unas ganas de entrar a la pantalla, porque escuchaba a la Cristina Villagómez ayer decir que había un límite a las estupideces que se pueden decir. Y yo decía, claramente, hay límites a las estupideces que se pueden decir. Y ayer, Dauno Totoro, se manda un stand-up comedy, compadre, que había que pagar entrada, porque no había ninguna otra forma de entender cómo un personaje de esa calaña podía decir la cantidad de tonteras que dijo de forma consecutiva. El octubrismo no ha muerto. Y hay octubristas que andan con el pañuelito, con la bomba morotopa, tirándola. Y hay octubristas que andan con corbatita, ¿cierto? Hay octubristas que son revolucionarios de verdad, que son Che Guevara, que están metidos ahí, en el bosque. Yaitul, un revolucionario, un marxista, leninista, que cree realmente en la lucha de clases y que cree en la vía armada, de verdad. Y hay revolucionarios, frunas de cartón, que se sientan en paneles de televisión, ¿cierto? En paneles financiados por los capitales internacionales. El problema es que la cantidad de tonteras que dijo no tenía ningún tipo de respaldo en antecedentes jurídicos. Y acá, nadie lo rebatió. El prontuario de Héctor Yaitul es el de un delincuente común y corriente, no es un preso político, es un terrorista, es un delincuente, es un desgraciado. Año 2001. Detenido por incendio en la hacienda Yau Yau, en Tirúa. Condenado a 541 días de cárcel por maltrato de obra de carabinero. Antecedentes penales anteriores por asociación ilícita, en Cañete. Mayo de 2022. Detenido por ataque incendiario en Tirúa. Quema de camiones. ¿Y sabes qué pasó con el conductor del camión? Perdió un ojo. Por el ataque de estos terroristas delincuentes liberados por Héctor Yaitul. 2003. Nuevamente detenido y liberado. Se ocultó en las comunidades de la zona. 2007. Capturado. Inicia huelga de hambre. El cara ahora. 2008. Liberado. Y nuevamente entra en calidad de prófugo. 2009. Detenido por atentar contra un fiscal, Mario Elgueta. Y inicia en 2010 una huelga de hambre. Y saca una cuña que es brutal. Nosotros no somos chilenos. Decía Héctor Yaitul. Por eso le había declarado la guerra al Estado de Chile como lo hace un terrorista. El 2011 la Corte Suprema ratifica la pena contra Héctor Yaitul. ¿Se acuerdan que lo habían condenado a 25 años? Ahí es cuando Carolina Tobá saca su tweet diciendo ¿Cómo 25 años? Y se la bajan a 14 años. Estuvo 7 años preso. 7 años preso. El 2017 vuelve a ser detenido. Esta vez por la operación Huracán. En ese caso, por la prueba ilegítima, salió libre. Porque los tribunales sí funcionan. Actualmente fue sentenciado por 5 delitos distintos. A 23 años de cárcel. Usurpación violenta de predio. Sanción. Pago de 15 UTM. Hurto simple. Sanción. 5 años más pago de 11 UTM. Atentado contra la autoridad. 3 años de cárcel. Ley de seguridad interior del Estado. 15 años. El problema que tenemos con Héctor Gonzalo es que cuando Gabriel Boric inició su gobierno, él dijo que no quería militarizar el Gualmapo, como le llamaban ellos. Y dijo que iba a retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado. Y retiró 139. Cuando asume su gobierno, no renueva los estados de excepción constitucional. Pretende modificar la constitución con un nuevo estado de excepción constitucional. Lo rechazan. Después presenta un estado de excepción constitucional acotado. Le va mal. Y finalmente tenemos el presidente que más cantidad de veces ha renovado los estados de excepción constitucional. El problema es que no se quería querellar. Tuvo que salir Jorge Abbott, fiscal nacional de esa época, a decirle que él no podía investigar los delitos por ley de seguridad interior del Estado. En los que se encuadraban las declaraciones de Héctor Yaitul. Donde abiertamente llamaba a la vulneración del orden constitucional como un delincuente de mierda común y corriente. Y ahí va a abrir el boli y recién recula. Y amplía la querella que había presentado el año 2018 Sebastián Piñera. Que ya se había ampliado el 2020. Y que Gabriel Boric había decidido retirar porque era ley de seguridad interior del Estado. Yaitul debería estar preso desde hace mucho tiempo antes. Y por culpa de un gobierno octubrista. Porque los octubristas a veces usan bombas molotov. Y a veces se ponen terno y corbata. Y a veces son presidentes de un país. Es que Héctor Yaitul se demoró en caer preso. Héctor Yaitul se tiene que poder ir en la cárcel. Y cumplir esos 23 años de condena porque es un terrorista con un prontuario criminal. Como el de cualquier delincuente común y corriente. No es un preso político. Es un delincuente, un terrorista. Es un miserable. Ahí está Pancho Orrego junto a nosotros. Está suspirando. Se agarra la cabeza. Esto se viene, les aviso. Del minuto 12 viene malísimo. Junto a nosotros, abogado, editor de La Izquierda Diario, Francisco Flores. Buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches. Buenas noches a todo el público. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y quisiera partir tocando un tema muy delicado, muy grave. El caso de Franco Vargas, un joven de 19 años, el cual muere. En realidad fue asesinado por el actuar indolente y criminal por parte del ejército, por los superiores del ejército. Los cuales han mentido sistemáticamente. Primero dijeron que llevaban la ropa adecuada. Se desmintió. Era mentira. No les dieron la ropa adecuada. Dijeron que el joven llevó con vida al CESFAM. Mentira. Eso no fue así. Después, dijeron que la causa de muerte fue por muerte súbita. Lo cual va a ser corroborado por una segunda autopsia solicitada por la madre de este joven. Solicitada a la fiscalía en donde se va a aplicar el protocolo de Minnesota, el cual se utiliza cuando existe la presunción de delitos de lesa humanidad. Y luego, el cuarto punto me parece el más importante, los 45 concriptos afectados solicitaron su baja del ejército. Ya no querían participar ni saber nada del ejército que los maltrató y los torturó. Sin embargo, a muchos de ellos el ejército los obligó a firmar un documento donde ellos acreditan que no recibieron malos tratos, ni torturas, ni apremios ilegítimos. Es decir, el ejército se está asegurando para que posteriormente no los demanden. Y sobre esta situación, sobre esta sarta de mentiras e irregularidades, solo tres reflexiones. La primera, aquellos que buscan defender la justicia militar y ampliarla, buscan la impunidad en este tipo de casos. Tal cual como ocurrió en el caso de Antuco, donde los militares que murieron fueron 45 y el principal responsable, el mayor Patricio Cereceda, fue condenado por sus propios compañeros en la justicia militar y tuvo por 45 muertes de apenas 3 años de cárcel y posteriormente sale en libertad y es contratado por el mismo ejército que lo sentenció a dar charlas. ¿Qué es una impunidad? Impunidad entregada por la justicia militar. Segundo, los que pagan los platos rotos al interior del ejército siempre son los hijos de los trabajadores. ¿Por qué estas situaciones como la de Antuco o como la que estoy nombrando ahora no pasa con los oficiales de la escuela militar? Es porque al interior del ejército sigue existiendo un criterio de clase social y ese es el principal problema y por qué no ocurre en los altos mandos ni en la escuela de oficiales. Y la tercera y última reflexión. Ojo, mucho ojo con la derecha e incluso con la gente que se dice izquierda que plantea que los militares tienen que venir a la calle. Es un peligro que gente como esta gente que tortura gente que miente sistemáticamente de forma institucional salgan a la calle a reprimir o a intentar controlar el crimen organizado. ¿Por qué? Y aquí el último punto todos los comandantes y jefes del ejército a excepción de uno desde la vuelta de la democracia están siendo procesados ya sea por delitos de corrupción o por delitos de violación a los derechos humanos. Ese es el ejército que quiere sacar la derecha a la calle un ejército que miente, un ejército que tortura y un ejército que es corrupto. En dos tiempos el ejército va a ser infiltrado por el crimen organizado si es que salen a la calle tal como lo propone la derecha o como lo propone la centro izquierda. Ya nos vamos a meter con el tema del ejército y lo que está sucediendo en el norte y las declaraciones del presidente que no va a aceptar tribunales militares. Sigo presentando a la pandilla que me acompaña esta noche. Hoy viene con una... No se la había visto esta semana, yo, ni la otra. Señoras y señores, junto a nosotros mi historia ahora favorita. La Magdalena, Mervi, la Mervi, ¿cómo está? Qué lindo tono esa. Pero bello tono, ¿viste? Bello, bellísimo. La bar, ahí viña, al lado del samoyeo, lejos la mejor chaqueta, turca, emprendimiento chileno. Así que es fabuloso. Allá está Matria. Claro, en la zona de Matria. En la zona de Matria. Pero tú sabes que Matria es la patria, es femenino. Es bien curioso eso. Porque la patria es femenino porque se habla de la madre patria. Por lo tanto, eso que hacen ya no solo es ridículo, sino que es absurdo. Pero no se caliente, no se enoje. No, no, si no me enojo. Si yo no me enojo, eso es muy difícil en mí. Pero, a ver, yo me voy a colgar un poco de lo que planteó ayer, se planteó ayer en el panel, de que esto de defender cosas que son indefendibles, yo creo que ya el país no lo quiere más. Cuando digo no lo quiere más, es que ciertamente la borrachera país llegó a un punto en que no solo se repartieron piscolas, sino que estaban muchos absolutamente incapaces de ver la realidad. Pero hoy día los chilenos ya vienen la realidad. Nadie está mejor a todo el tiempo que ha pasado. Yo creo que todos están peor. Y es cosa que pensemos que las promesas que se hicieron eran falsas en todos los sentidos. Sabemos que los que nos gobiernan usaron la violencia para llegar al poder. Yo creo que llegó un momento que es de sentido común, de dejar defender lo indefendible y creo que es tremendo que alguien haga una caricatura como la que acaba de hacer Francisco, de plantear que una institución entera son todos malos. Como esa idea de que la vida entera es la lucha de clase, porque no, hay gente buena y hay gente mala en todas partes. No todos los trabajadores son fabulosos, hay aquellos que son espléndios, hay aquellos que son malos. No todos los empresarios son fabulosos, hay empresarios fantásticos, fantásticos, pero hay otros que son corruptos. No toda la gente del ejército es corrupta. Eso es una caricatura, además dicho, de manos de un trotskista. Trotsky era, y aquí objetivamente, un asesino, un carnicero. La pluma escribía bien, tenía buena labia, organizó el ejército rojo y es más, nadie puede por la vida andar condenando a los del frente y decirse trotskista. O sea, a ver, si ustedes no me creen, bueno, busquen, busquen en fácil, Robert Service, biografía, y si no quieren ir a algo tan académico, Netflix. Véanse la serie de Trotsky y conversamos. Nadie en un panel puede venir a hablar de carniceros al frente cuando se dice parte, literalmente, del asado. Así que, eso. Pero me imagino que posteriormente nos vamos a refirir a lo hecho para no hablar de historias, cuestiones generales. Francisco, yo me refiero a la caricatura. Imaginámonos sobre lo hecho. Decir que todos son malos. A ver, ustedes en la casa, ¿ustedes creen que todos son malos? No son hechos objetivos. En toda institución hay gente buena y hay gente mala. Y esa es la realidad. Decir que son todos malos y plantear que solo los trabajadores son los buenos. Somos todos trabajadores. ¿De cuándo el trabajo tiene que ver con las posesiones materiales? Esa es solo lógica marxista y estúpida. Hay gente buena y hay gente mala en todas partes. Francisco, ¿quiere decir algo? No, sí. Es que va sobre ejemplos generales hablando de trabajadores. Por favor, estamos hablando del ejército. Son hombres que tienen armas. Son hombres que tienen el monopolio estatal de la fuerza. No todos son malos, Francisco. No son cualquier... Pero si eso es una obviedad, no hablemos de generalidades. Vamos al caso concreto, vamos a las mentiras, vamos a la corrupción. Discutámoslo. Me imagino que va a ser poco del programa. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Tengo jugadores de primer nivel. Tengo tres diputados hoy día. Me traje parte del Congreso sin filtro. Junto a nosotros, amigo de la casa. Metió un punto de prensa durísimo estos días. Está en el caso Isá, precierto, está viendo todo este tema. Junto a nosotros, el diputado del partido radical, Tomás Lago Marcino. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Y Néstor, un minuto antes de entrar propiamente en el programa, a mí me gustaría decir dos cosas. Primero que todo, es condenar la colusión que conocimos de los gases clínicos, gases médicos. El cartel del gas. El cartel del gas que se ha dicho. A mí me tocó ser médico de un servicio COVID-19 antes de ser diputado. Yo ejercí hasta el 10 de marzo del año 2022 y fui y trabajé como médico en el hospital Gustavo Frique por COVID. Desde mayo... ¿Nos puedes explicar un poquito el caso del cartel del gas? A eso voy. Desde mayo de 2020 al 7 de septiembre del año 2021. Y a mí me duele profundamente que mientras muchos profesionales, mientras el sistema de salud en su conjunto, tanto público como privado, se esforzaban a sacar lo mejor de sí mismos para poder enfrentar esta crisis pandémica, hubieran personas, empresarios, que de forma ilegítima porque la colusión es ilegítima y es ilegal. Es un delito. Se hayan llenado los bolsillos. Pero hay penas, ¿o no? Hay castigo. Por supuesto que está siendo investigado. La Fiscalía Nacional Económica presentó esto al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y esperamos que obviamente se sancione con las penas más durísimas posible. Una de las dos empresas, Coludía, se acogió, eso sí, a la delación compensada que permite... Eso de ir a casetear antes para bajar las condenas. Claro, justamente considerando que ya había una investigación. Ahora bien... Tomá, tomá. Lo que tengo entendido es un sobreprecio de un 40% aproximadamente de oxígeno que contratan, digamos, los servicios, los hospitales, ¿cierto? Los servicios de salud. Efectivamente, Yui hablaría en esto del sistema de salud en su conjunto. Producto de que esto no solamente afectó al sistema público de salud, obviamente al sistema público lo hizo a través de las licitaciones o tratos directos que se pudieran haber realizado porque estábamos en una situación de emergencia sanitaria en la cual no se podía desarrollar un proceso licitatorio lo más formalizado posible porque había que llegar con el oxígeno a las personas. Había que hacerlo rápido. Pero también afecta al sector privado porque recordemos que dentro de la pandemia el 40% de las camas críticas las entregó el sector privado porque el sistema público por sí mismo no podía dar toda la respuesta en ese momento crítico de nuestro país. Entonces, condenar eso, obviamente, las instituciones están funcionando. ¿Cuáles son las empresas Indura? Son dos empresas que ya han sido conocidas públicamente obviamente desde la Cámara de Diputados y Diputados estamos levantando una comisión especial investigadora ahí el diputado Mulet, el diputado Aedo la están levantando la diputada Gasmuri también como presidente de la Comisión de Salud y yo también he estado en esos esfuerzos para indagar esto iniciar la indagatoria más de carácter político pero por supuesto que paralelamente las instituciones también tienen que funcionar Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y como segundo punto muy brevemente también hacer el llamado al gobierno a actuar más rápidamente en el proceso de reconstrucción de las viviendas en Viña del Mar y Quilpue el presidente Boric se había comprometido hace algunos meses atrás que ningún chileno o chilena afectado damnificado por el mega incendio de febrero de 2024 no iba a tener techo en invierno llegó el invierno llegó el frío llegaron las lluvias y hay muchos que no lo tienen así que pedirle casi exigirle y implorarle a las instituciones de nuestro país que tengan mayor celeridad agilicen los procesos para llegar con esas viviendas a las chilenos y las chilenas que la están pasando mal en estos momentos en la región de Valparaíso producto del mega incendio que la afectó hoy habló la alcaldesa Ripamonti tiene la declaración a ver la puede poner un segundito muchísimas si no la mayoría de las viviendas de emergencia que se han instalado por parte del gobierno no resistieron su instalación nosotros levantamos el primer informe de falta de instalación en el mes de abril de 62 casas más de 59 estaban en esa época mal instaladas que fueron las primeras tandas de viviendas de emergencia y la dirección de obra en ese caso tenía que recepcionar las viviendas y nosotros no las recepcionamos y ahí cambió el formato y ahora los vecinos les están haciendo recepcionar su vivienda señalándoles que si están mal construidas no se preocuparan porque sencillamente había una garantía de seis meses todos sabemos que cuando instalan una vivienda de emergencia si uno tiene que adaptar o mover lo que sea pierde la garantía entonces era un poco ingenuo pensar que eso iba a suceder sabíamos que esto iba a ocurrir así que mañana a ver digo hay que instalar digamos son media agua no están haciendo digamos un palaz nada tan difícil ¿quién es la cabeza responsable de esto? ¿quién es el quién debiese ser el líder de esto? y de ahí bueno ahí yo creo que hay un error de origen en esta materia producto de que CENAPRED el Servicio Nacional de Prevención ante Emergencia y Desastre es la que está instalando las viviendas de emergencia o sea CENAPRED dice nosotros nos vamos a hacer cargo nosotros vamos a construir todo esto eso es de lo que entiendo yo no es que CENAPRED haya dicho nosotros nos vamos a hacer cargo la decisión política del gobierno fue que ¿quién se hace cargo? CENAPRED se tenía que encargar ahí yo tengo una discrepancia yo creo que CENAPRED tiene otros objetivos que obviamente no cumplió certeramente los días de la emergencia el 2 y el 3 de febrero pero a eso iba a ir yo creo que finalmente tiene que ser el Servicio de Vivienda y Urbanismo los que tienen que encargarse de las viviendas de emergencia independiente y que también tienen que ser responsables del proceso de reconstrucción no quiero pifiar porque aquí el mismo diputado sabe si CENAPRED actualmente lo está haciendo CENAPRED pero no debes ser como un ministerio alguien que se encargue de construir viviendas casas los ministerios no ejecutan nada en Chile son los servicios pertenecientes a los ministerios los que ejecutan finalmente las políticas públicas diputado es el gobierno igual no sí porque estamos tirando la palabra para el córner y CENAPRED da lo mismo gobierno el punto que yo estoy tratando de hacer es que la negligencia y la indulgencia está presente igual ¿dónde? pero ¿dónde? eso es lo que yo quiero saber en el gobierno o sea el gobierno gobierno en abstracto no, ese punto no, 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 no diputado es que casi me la mete con la me dice gobierno en abstracto ya, está bien pero me imagino que acá yo en las empresas en los que trabajamos en el sector privado hay nombres responsables usted, Pedro hace esto Juan hace esto digo ¿quién es el responsable de la reconstrucción? o sea para ser súper claro por favor y categórica las viviendas de emergencia cuestión que no estoy de acuerdo y que creo que fue un error se la colocaron a Senapred Senapred déjame terminar al plancho a ver pero que termine viviendas de emergencia viviendas de emergencia reconstrucción está por separado estoy explicando primero el puzzle y después voy a pasar a criticar déjame eso ya pero déjame un poquito para atrás diputado ¿quién es el jefe que dice ya esto lo hace Senapred eso finalmente fueron decisiones tomadas en el momento en el momento lo desconozco desconozco quién fue quien tomó esa decisión pero yo no estoy de acuerdo con esa decisión pero lo quiero llegar Senapred depende de la subsecretaría del interior del ministerio del interior Manuel Monsalve Carolina Toa ahora eso son vivienda de emergencia proceso de reconstrucción está a cargo de vivienda ministerio de vivienda y servio con una encargada con una encargada de la reconstrucción que es Javier Atoro y bajo la encargada de la reconstrucción está finalmente el gerente de la reconstrucción que es Patricio se me va el nombre y adicionalmente había un enlace había un enlace que era Camila Vallejo ministra vocera de gobierno yo creo que esto pero esa que se fue sin avisar esto fue un enredo diputado se fue sin avisar la ministra o sea yo me enteré el día de ayer cuando me preguntó un medio de comunicación aquí había un enredo majadero y yo creo que fue un error diputado que si no se ponen de acuerdo para construir viviendas de emergencia imagínate la empresa nacional del litio mami si por supuesto pero contemos las firmes por qué sacaron a Camila Vallejo dale y contemos por qué sacaron a Maya Fernández también a ver si recordemos incendios verano gobierno de vacaciones guadita al sol Camila Vallejo fuera del país Maya Fernández de vacaciones quién vuelve de todos los que están de vacaciones Maya Fernández ministra de defensa se instala en Viña del Mar cuatro días ejército desplegando fuerzas armadas al cuarto día se dan cuenta de que está subiendo que está dando muchas cuñas de prensa que la están entrevistando mucho en TVN 24 horas Red Valparaíso a los que somos de la quinta sabemos que se ve harto quinta división todos los días o no o no diputado qué pasó ahí llegó el gobierno La Torre juega Ignacio La Torre Revolución Democrática bájenme a Maya Fernández está generando mucho ruido el de la fundación que no sabía eso no fue fue distinto fue del Partido Comunista no no fue ahí hay que ser correcto el Partido Comunista pidió sacar no no diputado hay una disputa senatorial en la quinta región porque vaya Fernández puede ser candidato eso voy por favor Pancho tranquilo estoy negando el punto te lo estoy concediendo te lo estoy concediendo el punto que te lo estoy clarificando para que no 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 tenga ese dato erróneo de achacarle a la torre y sin defenderlo por supuesto cuando leemos de democracia viva ahí podemos hablar de otra cosa el punto el punto es que hay una disputa senatorial y efectivamente uno de los candidatos del Partido Socialista es Maya Fernández y el otro candidato y la otra candidata del Partido Comunista es Carol Cariola que fue electa presidente de la Cámara hace pocas semanas y hubo una rencilla en el Partido Comunista con el PS que finalmente hace que a Maya Fernández la terminen sacando como enlace la responsabilidad la responsabilidad se pelean porque no aparece en la prensa es responsable del Partido Comunista punto hay cuñas de prensa de diputados que son dististas que venden de la Cámara ya muchachos yo estuve ahí yo no estaba de vacaciones ese tiempo yo estuve ahí damos las gracias más adelante nos metemos en lo que es la reconstrucción fallida o sea mientras están peleando cámaras subiendo candidatos bajando candidatos la gente se está cagando de frío mal ahora exacto